Hoy les voy a estar compartiendo una conversación, una entrevista, se podría decir que tuve con la persona más especial en mi vida y vamos a estar hablando de nuestra conversión, de cómo pasamos del Nobus Ordo, de todo el modernismo católico a lo tradicional, a lo que es verdaderamente católico. De eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy les voy a estar compartiendo una conversación que tuve con una persona muy querida en mi vida, que amo con todo mi corazón. Ahorita van a conocer y van a saber quién es. Y pues estuvimos hablando de cómo nosotros pasamos del Nobus Ordo. Cuando decimos Nobus Ordo nos referimos a la misa nueva, la misa que fue hecha por Pablo VI, el comité que él hizo. Y pues cómo salimos de ahí, del modernismo al tradicionalismo. Cuando se dice tradicionalismo, yo sé que la gente piensa como que otra religión no al verdadero catolicismo. Básicamente el catolicismo que practicaron los grandes santos y practicó todo el mundo antes de 1970. Básicamente eso. Y de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Cómo pasamos de una liturgia a la otra. Cómo fue nuestra conversión en ese sentido. Cómo llegamos hasta darnos cuenta de cómo el modernismo se ha infiltrado en la iglesia católica. Sabemos que la iglesia es santa, católica, apostólica. Las misas todas son válidas. El Señor se hace presente. Pero cuando tú tienes obstáculos que mismo Satanás ha decidido colocar, como lo es la mala música, la comunión en la mano, que esto ya es sacrilegio. Y eso lo hablamos aquí varias veces. Y además de eso tienes malas homilías y todo el desastre que tenemos ahora. Pues es mucho más difícil. Es por eso que 70% de los católicos no creen en la Eucaristía. Y hoy nosotros vamos a estar hablando de cómo nosotros, como tú y yo, como seres humanos normales, que estuvimos y en esas misas aplaudimos. Nos aguantamos de las manos durante el Padre Nuestro. Hicimos todas las cosas que hace todo el mundo. ¿Cómo salimos de eso? ¿Cómo pasó? Porque no somos mejores que nadie. De eso vamos a estar compartiéndoles en el día de hoy. Yo los exhorto a que vean todos los enlaces que les estoy colocando aquí debajo. Estamos compartiéndoles también algunos otros videos que hemos hecho ya sobre la liturgia, sobre los problemas con las misas nuevas y cómo deberíamos volver a la tradición. Tenemos un video excelente con el Padre Hinan de la FSSP en México, que de verdad que excelente contraste. Y además de eso les estoy compartiendo otros enlaces que vamos a estar proponiendo en el programa de hoy. Yo los invito a que visiten nuestro blog, conocenamilvideotufe.com, que se suscriban aquí al canal y que compartan este video en Facebook, Instagram y Twitter. Sin más preámbulos, los dejo con esta persona muy especial. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Hoy nos está acompañando una invitada muy especial, muy especial para mí porque es mi amada y querida esposa, Julie Román. Señora Román, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Gracias, Dificito, por invitarme a tu programa. Qué bien, qué bien. La razón por la cual decidimos hacer este programa juntos es debido a que hemos visto muchas preguntas de parte de ustedes. Me han escrito muchísimo por los e-mails también, por correo electrónico sobre la misa tradicional, sobre los ritos tradicionales. La misa en algunos lugares que tal vez no es tradicional, no es no es tridentina, pero es tradicional. Cuál es cómo hicimos el cambio? Cuáles son los cambios más drásticos? Y pues respondiendo a esas preguntas, como ustedes ya saben, hicimos un programa con el padre Jinan. Hablamos un poco de las diferencias entre ambos ritos. En este caso fue el rito o la forma extraordinaria comparada con la ordinaria, ¿verdad? La misa en latín y la misa ordinaria o no usordo. Y también en otro video que hicimos hablando del testimonio de Abby Johnson de la película Un Plan. Ella pues ha comenzado a ir a la misa tridentina también y nosotros pues tomé la libertad de hablar un poco de los diferentes recursos que hay allá afuera y los diferentes medios y formas de que la iglesia celebra la misa y por qué es tan importante el hacer esos cambios si es necesario, porque lamentablemente vivimos tiempos donde no todas las parroquias son iguales. Y pues hoy mi esposa y yo estábamos hemos estado hablando en estos días siempre y muchas veces cuando venimos de camino de la misa, de la santa misa y estábamos recordando nuestros tiempos también en las misas no busordo, porque créanlo o no, pues Luis Román también estuvo ahí aplaudiendo y haciendo todas las cosas que se hacen en otras parroquias que uno no sabe que están mal y pues el señor nos fue iluminando poquito a poco y quisiéramos compartirle ese testimonio y qué cosas o qué pasos dimos para poder acostumbrarnos, porque es un cambio bastante fuerte. Y de eso vamos a hablar hoy, pero antes de comenzar yo quisiera que hiciéramos un Ave María, como siempre lo hacemos. Mi esposa lo sabe muy bien. Y pues vamos a ser un Ave María en nombre de Patria, Espíritu Santo. Amén. Yo hago la primera meta y tú la segunda, mi amor. Ave María, gratia plena, dominos tecum, benedicta tu emuierbus, en benedictus frutus ventris tu y jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca tin hora mortis nostre. Amén. Amén, mi señor, mi señora, te pedimos que nos permitas que a través de las palabras que vamos a compartir en el día de hoy, en este programa, que ojalá las personas que lo escuchen puedan escuchar tu voz, mi Jesús, y que así puedan acercarse cada día más a ti y poder alcanzar esa santidad que tanto anhelamos de manos de María. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, empecé en latín y terminé en español. Bueno, mi amor, ¿por dónde empezamos? ¿Qué le podemos decir primero que nada a nuestros televidentes o oyentes? Bueno, pues antes que nada, gracias por tenerme aquí en tu programa. También quiero darles gracias a todas las personas que siguen este programa, especialmente a todos aquellos que escriben en los comentarios que oran por ti, porque al orar por ti, pues oran por todos nosotros, por mí, por nuestras hijas, y de verdad estoy sumamente agradecida. También los tengo en todas mis oraciones a todos aquellos que comparten estos videos, que pronuncian una oración por mi esposo y por nuestra familia. Inmensamente agradecida por eso. Así es que, bueno, es un honor estar aquí, poder compartir este testimonio para la gloria del Señor, que ha hecho, pues, tantas grandes maravillas en mi vida. Empiezo por compartir que, pues, yo no era católica. No vamos a hablar de este testimonio de cómo el Señor me trajo del paganismo, ¿no?, de la nueva era al catolicismo. Eso lo vamos a dejar para un próximo programa. Pero queremos compartir el testimonio acerca de cómo el Señor nos llevó del Novo Sordus a la tradición. Y, bueno, ha sido una experiencia maravillosa. El Señor ha sido maravilloso con nosotros en mi vida, en nuestra familia. Y ha sido una experiencia que, pues, ha transformado nuestra familia para nuestras hijas, para nuestro, para el hijo de Luis, mi hijo espiritual, como le digo yo, mi stepson. Ha sido también una experiencia y una transformación maravillosa a partir, pues, de que empezamos a participar de la misa tradicional. Y, bueno, vamos a compartir el testimonio. Sí, nosotros, para que tengan una idea de la audiencia, yo les he compartido algunos detalles de cómo, ¿verdad?, cuando uno comienza a indagar, uno comienza a amar al Señor, uno comienza, pues, a ir a grupos, a escuchar prédicas. Y todos sabemos, y esto yo sé que muchos de nuestros seguidores, los que están en las parroquias Novo Sordus, saben que a veces tienen este debate. ¿Por qué? Porque se habla en las misas Novo Sordus, que no deberíamos darnos las manos cuando hacemos el Padre Nuestro, o que al Señor debemos recibirlo en la boca, eso se habla en estas parroquias, pero lamentablemente no se hace. Lo otro que se habla es lo de la música, todo este tipo de cosas. Y ya nosotros veníamos, como que nos van diciendo, pero uno, pues, no sabe qué hacer. Uno, como que, pues, esto es lo que todo el mundo hace y, pues, nos toca. Y, pues, yo recuerdo que el Señor nos fue llevando un poco. Lo primero que hacíamos, ¿verdad?, para decirle a la audiencia, o sea, mi amor, era, nos arrodillábamos para recibir al Señor. Y yo recuerdo que, por lo menos a ti, tú que ibas a misa diaria, yo también me pasó un tiempo que pude ir a misa diaria en las mañanas, y yo creo que nosotros éramos los únicos que nos arrodillábamos en la mañana, o uno o dos personas más, a recibir al Señor. Todos los demás lo recibían de pie y en la mano. Y, pues, era una de las cosas que, bien, todo el mundo te mira. Entonces, uno se siente incómodo, pero uno lo sigue haciendo, porque uno sabe que esto es algo personal con Dios, y uno dice, pues, mira, yo lo voy a seguir haciendo. Y, pues, el Señor te va mostrando poco a poco. Y, pues, nosotros, pues, lo primero que yo creo que pasó entre nosotros, y me corría si estoy errado, mi amor, fue que dejamos que el Señor nos hablara. Porque, pues, te hablan estas charlas a veces, uno escucha predicadores, uno escucha, uno ve cosas en la internet, y hay personas que no quieren escuchar eso. Pero en el caso de nosotros sí quisimos escuchar. Y, pues, no sé si quieras abundar sobre eso. Sí, bueno, yo pienso que, pues, en nuestro caso, y, bueno, en mi caso particular, yo no era católica, entonces ha sido como un proceso, ¿no? El Señor me ha ido llevando de la mano, ¿no? Por cada paso. Cuando yo hice las clases del RCIA en el 2011, pues, fue en una parroquia a Novos Sordos, y empezamos, pues, con el catecismo, realmente un catecismo muy pobre, porque realmente allí, pues, no aprendí nada, en realidad. Pero estaba participando de un ministerio en el que empecé, pues, en el que empezó, pues, como ese proceso de conversión, ¿no?, al catolicismo. Después de haber asistido a un retiro, empecé luego a participar de ese ministerio, y empecé a ir a las reuniones los días viernes. Y allí fui aprendiendo, ¿no?, acerca de la fe católica que desconocía, era completamente ignorante de ella. En las clases de RCIA, yo recuerdo que, para cuando, pues, nos están preparando, ¿no?, para recibir los sacramentos, que, pues, en el caso de los adultos recibimos todos los sacramentos, el bautismo, la confirmación, la comunión. Bueno, pues, yo recuerdo que nos dijeron que es algo que ahorita lo pienso y digo, wow, es increíble, ¿no?, porque no se le daba la importancia, ¿no?, al santo sacramento del bautizo, y, pues, un día tan especial, tan importante en la vida de cualquier ser humano. Y recuerdo que, inclusive, nos dijeron que podíamos ir con la ropa más mala que tuviéramos, más vieja, porque nos iban a echar el agua, por decirlo de alguna manera. Y también recuerdo que nos hablaron de recibir al Señor en la mano, ¿verdad? Y, pues, yo completamente ignorante de la fe, pues, no sé, pensé que eso estaba bien, yo estaba, pues, de acuerdo con todo lo que dijeran. Claro, bueno, no con todo, porque había muchas cosas de la fe católica que yo disentía profundamente, no estaba de acuerdo. Y, bueno, fue un proceso de conversión bastante complejo, bastante difícil, una desintoxicación de todas las creencias que yo tenía, porque, como les comentaba, yo venía de un mundo de creencias paganas, de nueva era y todo eso. Entonces, fue un proceso, fue un año bastante complicado, desintoxicarse de todas esas creencias. Y cuando entro a la iglesia católica y empiezo las clases del Arcia, y cuando empiezo a ir a las reuniones de este grupo, en este ministerio en el que pertenecía, pues, empiezo, pues, a absorber, ¿no?, todo este, el catolicismo, ¿no? En ese momento no sabía que era un catolicismo moderno, liberal, pero era sencillamente lo que veía. Recuerdo que cuando hice la primera comunión, pues, nos decían que pusiéramos las manos como un trono y que recibíamos al Señor así. Desafortunadamente, así lo hice, siguiendo, pues, las instrucciones, ¿no? No tenía, realmente, mi creencia en ese momento de que el Señor estaba presente en la Eucaristía no era real, no era real, porque si hubiese sido real, nunca lo hubiese recibido de esa manera, a pesar de escuchar de que esa era la instrucción que me estaban dando. Ya después, con el tiempo, cuando empecé a asistir más a las reuniones del ministerio en el que empecé a servir al Señor, tú te das cuenta que lo que te están predicando la fe católica te está diciendo de que la Eucaristía es Jesucristo y Jesucristo es Dios. Y entonces, para mí era como contradictorio, o sea, es Jesucristo, es Dios, y lo vamos a recibir en la mano, de pie, como cualquiera, o sea, como cualquier cosa. No hacía sentido, o sea, sencillamente en mi interior era como que no hace sentido. Me están diciendo que este es Dios Todopoderoso y yo lo trato como si fuera una galletita que voy a ir a coger. Gracias a Dios y por su providencia, pues en el ministerio donde participé, pues ahí se manejaba una espiritualidad un poco más profunda y se exhortaba, se exhortaba a las personas que allí servíamos, que recibiéramos al Señor de rodillas y en la boca, porque estábamos frente al Rey, al Rey Todopoderoso. Entonces, eso para mí, eso hacía sentido. Yo decía, si estoy frente a un Rey, ¿cómo no me voy a arrodillar frente a un Rey? ¿Cómo cogerlo en la mano? Y entonces, eso empezó a hacer sentido en mi alma y pues así empecé a hacerlo. No fue fácil porque lamentablemente tenemos muchos apegos, tenemos muchas cosas adheridas en nosotros que es difícil eliminar, si no es obviamente por la gracia de Dios. Y recuerdo al principio, yo no me quería arrodillar porque yo sentía como que era, como someterme, como esa sumisión, que es una palabra tan compleja para muchos católicos hoy en día y para tantas esposas hoy en día. Y para mí ir a arrodillarme era como que era problemático, era bastante problemático, pero recuerdo un día estando en la Santa Misa, yo pensaba que me estaba mirando a todo el mundo, que quién se arrodillaba, quién no se arrodillaba. Van a pensar que si yo me arrodillo, entonces yo me creo mejor que los demás, que me creo más santa. Esos son los tipos de pensamientos que el demonio va poniendo en tu mente. Entonces, si yo me arrodillo, van a decir que yo que me creo, que yo me creo mejor que ellos, lo que sea. Y recuerdo haber escuchado en mi interior esa voz de Dios, estoy segura que muchísimas personas tienen esa experiencia, la han tenido, cuando el Señor te habla a tu interior, a tu alma, a tu corazón, como quiéramos decirle. Y fue, te importa más lo que piensen los demás. Y fue, o sea, quedé yo así como en shock y dije, Dios mío, si este eres tú, tú eres un rey. Yo estoy segura que cualquier persona que recibiera una invitación para ir a Inglaterra, al Palacio de Buckingham, a ver a la Reina Isabel, muy seguramente el protocolo va a ser que le hagan una ovación, que hagan una inclinación, algo, porque está frente a un rey, una reina. Entonces, ¿cómo es posible que ante Dios Todopoderoso no lo hagamos? y bueno, lo hice, me arrodillé, o sea, entendí que si yo realmente decía creer que Él era Dios, esa Eucaristía, ese pedacito de pan que me estaban dando era Dios, pues, tengo que tratarlo como tal. Si no, pues, realmente hay un conflicto entre lo que creo realmente y entre lo que digo creer. Y bueno, así empecé, empecé a arrodillarme, empecé a recibirlo en la lengua y claro, siempre obviamente está como ese complejo, ¿no? Tú sientes como que la fila, la persona que está de atrás, que muchas veces el sacerdote pronto si es muy alto, el sacerdote que tenía que bajarse mucho, inclinarse mucho, o sea, siempre hay esa, como esa presión, esa incomodidad, como que si tú estuvieras haciendo algo malo. Pero en ese entonces, pues, yo no conocía nada más, solamente conocía esa misa, era completamente ignorante en mi catolicismo. Y bueno, así pasó el tiempo, pero debido a que no era católica y debido a que venía de un mundo muy pagano, todo lo que tiene que ver con la nueva era, el relativismo, no importa lo que tú creas, todo está bien, Dios es bueno, Dios es como un osito de peluche que a todos nos entiende y nos quiere y nos ama, no importa lo que hagamos, pensemos o digamos. Yo venía de ese tipo de creencias, entonces cuando empezaba a escuchar prédicas dentro de la iglesia de ese estilo, podía reconocer rápidamente de que eso no era católico, que eso estaba mal, de que eso era lo que yo creía antes y eso no era la fe católica. Entonces, para mí fue muy sencillo, por la gracia de Dios, poder identificar todo aquello que no era católico. Ay, perdón, me tengo que quitar esto porque no me quedo. No, tranquila. Y bueno, seguimos asistiendo a esas misas, al principio recuerdo, no sé si te acuerdas Luis, cuando íbamos y nos encantaba la música, iba uno por la música, cómo cantaba la corista y las prédicas y los chistes y yo recuerdo que cuando hicimos con Luis las clases de Focus para la preparación de nuestro matrimonio, conocimos a una pareja que nos hizo las clases y nos contaban, ellos nos decían que ellos preferían ir a la misa en inglés porque la misa en inglés era un poco más silenciosa, más reverente que la misa en español porque la misa en español pues con todo estos tipos de ritmos, ¿no? Ritmos mundanos porque a veces pareciera que usaran una salsa, un merengue, claro, con letra de canciones de iglesia, pero con ritmos muy del mundo, ¿no? Y que lo hacen. Y yo pensé, ay no, qué gente tan aburrida, qué pereza porque estas misas en inglés son muy calladas, son muy aburridas, me voy a dormir. O sea, que realmente estaba yendo, era por el coro, estaba yendo porque el padre hacía chistes, por las prédicas y no por lo que realmente es la santa misa. Creo que así empezó, poco a poco el señor empezó, me iba mostrando, ¿no? Y esto en todos los aspectos, es como en la vestimenta. Yo al principio iba, bueno, salí de un retiro en donde uno usa pantalón, jean y así vamos a la santa misa, si es que para mí era la santa misa en pantalón, en jean, era normal, pero el señor te va mostrando y tú decías, wow, si yo estoy donde un rey, si él es Dios todopoderoso, estoy en el palacio, ¿cómo yo me he visto de esta manera? Está mal, o sea, no me cuadraba, siempre en mi interior había algo que me decía está mal, no es correcto, porque si tú vas a una fiesta, como le dicen hoy en día, en la celebración, que es mal dicho, pero sí estamos en un palacio, en donde el rey es nuestro señor Jesucristo, ¿cómo tú vas a presentarte así? Y repito el ejemplo del palacio Buckingham en Inglaterra, o sea, si a ti te invitaran allí, lo más seguro es que tú vas a gastar dinero, comprarte un Calvin Klein, la ropa más sofisticada para tú presentarte frente a la reina, tú no vas a ir en jeans, con tenis, con un t-shirt, entonces siempre en mi mente era como que si yo realmente creo que este es el palacio del rey, ¿cómo yo me voy a presentar de esta manera? Y bueno, así poco a poco el señor me iba mostrando, me iba guiando, y pues en el caso de Luis también, le iba también mostrando, y bueno, hicimos el cambio, ¿verdad? Hicimos el cambio, yo empecé a ir a las misas en inglés, entre semanas, diarias, tuve el llamado de empezar a asistir a la misa diaria, gracias a su providencia pude hacerlo, pero la misa en la mañana diaria era en inglés, y me empecé a dar cuenta de que en inglés era mucho más, mucho más, como se dice, quiet, más solemne, más silenciosa, más tranquila, y eso me empezó a gustar, también los nenes hablan más inglés, y le dije a Luis, vamos a empezar a ir a las misas mejor en inglés, para que ellos se entiendan, pues las homilías, se sientan más, ¿cómo se dice?, confortables en la misa, y bueno, así empezamos el cambio, ¿verdad?, a la misa en inglés, donde era un poco más, un poquito más solemne, por decirlo de alguna manera, porque después el señor nos muestra también todas las, todas las aberraciones que se cometen. Claro, algo que nosotros tuvimos la suerte también cuando estábamos en las misas en inglés, que estábamos discutiendo esta mañana nosotros, que yo he notado, es que los americanos, por lo menos aquí en Estados Unidos, se quedó mucho en latín, en muchas de las misas, entonces a mí, nosotros nos sorprendía, ¿verdad?, que el and you stay en latín, y a veces otras oraciones en latín, y era un poco raro, y no sabíamos ni qué era, entonces uno va aprendiendo un poco, pero como quiera, sigue siendo la misa nuevo sordo, pero sí, los americanos acá, aunque la música, no estoy diciendo que tampoco es perfecta, porque la música es bien, como dice en inglés, bien cheesy, es como, tipo, yo una vez lo dije en uno de los programas y no lo quise hacer en son de burla, pero es este tipo de música, casi como una escuela, como que, Jesús is here, here for you, y es una cancioncita así, bien boba, que no, tampoco es muy religiosa, que te distrae un poco, pero por lo menos más tranquila, entonces, como que el Señor nos quiso llevar por ese camino, por la necesidad con los nenes, pues, aquí en Estados Unidos muchas veces, como dices tú, no hay misa en español a ciertas horas, pues, no fue como, el Señor nos fue como amaestrando, como calmando, para que dejáramos los aplausos, dejáramos los tambores, la batería, que a veces hay en algunas misas en español, y fue parte, yo creo que del proceso, de verdad que sí. Sí, bueno, eso, ya que lo mencionas, yo recuerdo yendo a la misa muy temprano, a las 7 de la mañana diaria, pues, yo empecé a escuchar un cántico que yo no entendía, yo decía, esto no es inglés, esto no es español, yo no entiendo qué es lo que dicen, pero suena muy bonito y me sentí muy atraída, yo recuerdo llegar a la casa y decirle a Luis, Luis, en una parte de la misa, cantan algo, pero yo no sé qué es y no sé en qué parte de la misa es, y bueno, y él me decía, pero qué es, y tú me decías, pero yo le decía, no, yo no sé, es que no sé, pero voy a prestar atención, voy a grabarlo para escucharlo y poder identificar qué es lo que están cantando, y recuerdo que eso fue lo que hice, un día grabé ese pedazo y empecé a poner el oído hasta que entendí las palabras y era Agnus, 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 ya con esa palabra pues fui a Google y lo busqué y pues claro, te sale el Agnus Day y esa fue la primera vez que ese encuentro, mi primer encuentro con el latín me parecía bellísimo, cada vez que iba a esa misa en la mañana yo deseaba que llegara a esa parte y que la hicieran en latín, ya me la había aprendido, yo quería que fuera en latín y cuando el padre la hacía en inglés, me daba como mal genio, yo quería solo escuchar esas tres frases, el Agnus Day, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que la dijera en latín y me sentía de verdad triste cuando no lo hacía. Hablando de eso, mi amor, y disculpa que te interrumpe, hablando del Cordero de Dios, algo que nos dimos cuenta después, que es horrible, por el signo de la paz, que ahorita vamos a hablar de la misa tradicional, no se da en la paz, lo cual está de más, no hace falta en la misa ni lo estuvo por 1960 años, no se dieron la paz y todos eran bien. No era perfecto, pero no hacía falta. El punto es que ahorita, por culpa del signo de la paz, el supuesto signo de la paz, el saludo que se da a la gente y se olvidan de la verdadera paz que nos da Dios en el tabernáculo ahí, que se está haciendo presente en el sacramento del altar, el Agnus Day no se reza como debe ser. La gente está todavía dándose la paz y tú escuchas, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dándonos la paz y está todo el mundo moviéndose todavía. Yo recuerdo haberle dicho a Julie, yo tengo ganas de grabar esto, porque esto es horrible. Aquí no estamos haciendo el Agnus Day, especialmente las misas de domingo. Así que pues tenemos todo eso que uno empieza a ver, pero bueno, pues para añadir un poquito ahí sobre eso. Sí, es muy triste porque es una oración tan solemne, estamos alabando al Señor, Él es el Cordero de Dios que viene a quitarnos los pecados y a veces lo están cantando con unos ritmos que yo recuerdo estando en la misa y parecía como que estaban cantando con un ritmo de salsa, de bachata. A mí me daban ganas de estar en una escoteca para ponerme a bailar y tú sabes en tu corazón que eso está mal. Tú debes estar en un estado de oración, de recogimiento. Se va a hacer presente el sacrificio en el altar, o sea, es un momento de estar en mucha constricción y verdadero arrepentimiento y unir nuestros sentimientos al sentimiento de Jesús en la cruz y esos sentimientos no son de estar bailando, cantando, aplaudiendo, son de dolor, son de recogimiento, son de perdón, de pedirle misericordia. Entonces, pues el Señor nos iba mostrando pero de todas maneras uno sigue pues ahí, ¿verdad? Lo único que conocíamos y era lo único que pues uno veía pero cada vez se acentuaba más, ¿no? Uno ya empezábamos y yo principalmente pues en las misas diarias empezaba a ver más y más irreverencia, las homilías, escuchaba tantas barbaridades que yo viniendo pues de un mundo pagano, escuchar a un sacerdote predicar cosas paganas, pues era, uno decía, wow, esto está mal, esto no está bien, ¿qué está pasando? pero bueno, uno dice, bueno, yo me quedo ahí, ¿quién soy yo para juzgar? No voy a reparar, perdónalo Señor, perdónanos a todos y ya, te quedas como en eso, ¿no? Pero tú sabes y en tu corazón y en tu espíritu sabes que está mal. Pues el tiempo siguió pasando, tenemos gracias a Dios unos muy buenos padrinos de matrimonio, recuerdo que fuimos a la casa de ellos, un día yo fui a la casa de ellos y empezamos a hablar todo lo que estaba sucediendo hace siete años fue esto, con el nuevo pontificado, tantas cosas que se decían que eran pues incorrectas y encontré en ellos pues un apoyo y no solo un apoyo sino personas que conocen su fe, personas que sabían lo que estaba pasando, personas que habían como despertado, ¿no? Porque es como un adormecimiento en el que se encuentra pues la gran mayoría de católicos y por ese gran desconocimiento de la fe. Y bueno, con ellos empezamos a conversar y yo les decía estoy de acuerdo con todo lo que me están diciendo porque esto está mal, esto no es así, esto no es lo que es la Santa Misa, si nuestro Señor Jesucristo se hace allí presente ¿por qué está pasando todo esto? ¿por qué el sacerdote permite tantas cosas? ¿por qué se están hablando tantas herejías? Y bueno, ellos por la gracia del Señor pues nos hablaron de esta parroquia en donde se celebraba una misa diferente, una misa tradicional. Fue la primera vez que yo pues estuve como cara a cara frente a otra realidad que en ese momento pues desconocía, ¿no? Porque la misa tradicional es realmente la misa de siempre, la misa de todos los tiempos. Pero nosotros somos hijos de después del Concilio Vaticano Segundo y lo que conocemos es el rito Novos Sordos y bueno, yo ingresé a la misa del Novos Sordos. Entonces cuando doblé con ellos y nos informaron de esta parroquia, nos hicieron la invitación, pues me llamó la atención, sin embargo, pues el demonio, ¿no? Y cuando se tratan de excusas para no hacer las cosas, pues todo tipo de excusas salen, la parroquia quedaba un poco lejos de nuestra casa, la parroquia Novos Sordos la tenemos a 10 minutos y esta otra parroquia la tenemos a casi 50 minutos con bebés pequeños, las niñas, pues prácticamente recién nacidas. Bueno, cuando se trata de excusas, eso hay cantidades, somos expertos en dar cualquier cantidad de excusas para no hacer lo que tenemos que hacer. Y bueno, al principio, desde la invitación que ellos nos hicieron, pasaron casi un año en donde pues no hicimos caso, no hice caso y Luis tampoco porque él también sabía. Y nada, seguíamos haciendo lo que todo el mundo hace, ¿no? Hasta que llegó un momento en el que se hacía cada vez más difícil, cada vez más difícil porque cada vez el Señor nos mostraba más y más toda la irreverencia, los ministros eucarísticos, algo que me molestó muchísimo, muchísimo, esta parroquia a la que yo asistía diariamente, era que yo veía que cuando se hacía el ángel del Cordero de Dios, cuando se va a hacer ya la consagración, los ministros eucarísticos no se arrodillaban, se hacían en fila en todo el pasillo y ellos se quedaban de pie y el sacerdote con nuestro Señor en la mano y ellos ahí de pie parados, en chancletas y con shorts y yo decía pero, pero ¿qué pasa? o sea, ¿por qué no se arrodillan ante Dios Todopoderoso? y eso me generaba mucha intranquilidad y bueno, tú dices, sí Señor, perdónalos, bueno, esto es lo que es, esto es lo que hay, pero tú sabes que esto está mal y bueno, el Señor te empieza a mostrar cada vez más, cada vez más, más irreverencia, doctrinas falsas y bueno, llegó un momento en que dijimos con Luis, bueno, vamos a ir a esta parroquia que nos invitaron nuestros padres y nos vamos a ir a ver qué pasa y fuimos, ¿verdad? Fuimos la primera vez, eso fue como entrar a otro mundo, a otra dimensión, estaba completamente perdida, no sabía lo que estaban haciendo, hacemos la aclaración, esta parroquia sigue el misal del Novos Ordos, pero en una forma tradicional, porque es un ordinario, de pronto eso para el otro programa, podemos hacer un programa en donde se explique la diferencia, ¿no?, entre las fraternidades de San Pedro, la FSSP, FSSPX, Instituto Kind of the King, Christ the King, y bueno, el ordinario, y pues esta parroquia es un ordinario, gracias al Señor y gracias a Benedicto XVI, que dejó estos oasis y bueno, es una parroquia en donde se celebra la misal de Oriente, en donde se recibe al Señor de Rodillas y en la lengua, en donde se hace todo, todo muy tradicional, muy parecida a la TLM, a la Traditional Latin Mass, sino que pues es en lengua vernacular, en inglés, y bueno, yo estaba completamente perdida, yo no sabía, y me sentí, en mi experiencia, fue difícil, yo me sentí incómoda, yo me sentí incómoda y en mi interior, critiqué, y lo confieso, lo critiqué, critiqué todo, me sentí como que, ay, esta gente se cree mejor que yo, se cree mejor que todos nosotros, y bueno, así el enemigo actúa, lamentablemente, y nosotros somos títeres del mal, muchas veces, y dije, no, no voy a venir, esto me queda muy lejos, aquí, igualito, es el mismo Dios, porque se visten mejor, o porque hacen esto así, esto no es nada diferente, o sea, en mi interior, hice todo ese, porque hablando de juzgar, es gracioso, ¿no? Porque a las personas tradicionales, siempre es, es de una sola vía, si nosotros decimos algo, no en contra, pero traemos a la luz algo que está mal en la misa a nuevos sordos, entonces nos dicen que estamos juzgando, o criticando, pero si alguien del nuevo sordo dice algo, de los tradicionales, a eso sí está bien, eso no es juzgar, y eso no es criticar, entonces es como una doble moral, ¿no? Claro. Y así fui yo, yo critiqué en mi corazón, esa misa, a esas personas sin conocerlas, de una vez dije, ay, no, toda esta gente se cree mejor que todos, que yo, y no, y me enojé, y bueno, pero sí, obviamente vi la reverencia, vi, o sea, era completamente distinto, vi que ahí el centro no era el coro, no era el padre, no era la homilía, no era, era Dios, era nuestro Señor Jesucristo, y eso pues hizo una impresión muy grande en mi alma, a pesar de que uno por su orgullo no lo quiere reconocer, bueno, pasó, mi amor, déjame añadir algo ahí, en mi caso, cuando estaba ahí, lo mismo, como dice Julie, va a explicar ahora, nosotros, la comodidad, o sea, uno está muy lejos, las nenas están muy pequeñas, vamos luego, con todo, y haber vivido una experiencia espectacular en esa parroquia, que luego, verdad, nos lleva a la misa tridentina también, que empezamos a ir más luego, tú vas los jueves, yo trato de ir a Tampa, pero uno busca excusas, yo recuerdo cuando yo fui a esa misa, que lo he compartido en el programa varias veces, yo no podía creer que todo el mundo, 100% de las personas recibiendo la comunión, de rodillas, y en la boca, de manos del sacerdote, no de manos de Lolita de la Montaña, y Pedro de la Esquina, y de pie y en la mano, no, en la boca, todo el mundo, es la única forma que ellos la distribuyen ahí, o sea, que te guste o no, o la tienes que recibir así, y pues, me parecía excelente, a mí, casi se me salen las lágrimas ese día, porque era como que el alma te dice, esto es lo que es, esto es lo que es, así que tiene que ser, porque es que es sentido común, uno sabe, pero hay que verlo, hay que vivirlo, que es la invitación que le hacemos a las personas que están aquí, nosotros recibimos la invitación de nuestros padrinos, muchos de los que nos están viendo, tal vez la han recibido de alguna persona, o a través de un video, después nosotros comenzamos a seguir también otros canales en YouTube, como el Dr. Taylor Marshall, y personas así, que uno empieza a aprender, entonces ya empieza el cuestionamiento, porque uno ama al Señor, y la idea de todo esto no es para ser mejores que nadie, es porque amamos al Señor, entonces la iglesia por dos mil años, fue con, cómo vamos a decir, formando, una liturgia, que presentaba, se podría decir, perfectamente, lo que predicaba, pero el modernismo entra a la iglesia, para supuestamente, como ellos le llamaron, actualizar el lenguaje, para el hombre moderno, y entonces lo que hicieron, fue bloquear, porque la misa sigue siendo válida, todas las misas son válidas, pero lo que hicieron fue, cambiar esa forma, que se presentaba, y ahora lo que, se podía ver con los ojos, aunque tal vez con los oídos, no se entendiera, porque la misa, era mucho más en silencio, era en latín, pero se podía ver con claridad, y percibir con claridad, ahora está nublado, por todo el alboroto, toda la música, y la lengua vernacular, predicando disparate, entonces, la gente, por eso 70% de la gente, de los católicos, esto yo no me lo estoy inventando, son estadísticas, 70% de los católicos, que van a misa, no creen, que ese es Jesús, creen que es algo importante, creen que es sagrado, creen que sí, eso es importante, pero que es Jesús, en su divinidad, humanidad, Jesús, presente, no, no lo creen, y los que dicen que lo creen, yo les hago el reto, porque si Jesús se apareciera, aquí de frente, y me incluyo yo, hasta yendo a la misa tradicional, deberíamos caer de rodillas, y rostro en el suelo, si realmente creemos que es el Señor, realmente no lo creemos, nos falta fe, no tenemos la capacidad, por eso la gracia de Dios, es la que complementa, pero, el que nosotros, ni siquiera hagamos el esfuerzo, da mucha pena, y cuando ya el Señor, le deja a uno ver, por eso le hago el reto, a los que están escuchando este video, acepten el llamado, hagan el esfuerzo, porque como nos decía el Padre hoy en la humilía, la mejor manera es viendo, la mejor manera es dejar que el Señor se deje ver, y esa es la invitación que le hacemos a través de este programa, que todavía no hemos terminado la historia, pero es esa, dejen que el Señor se les muestre, y asistan a una de estas parroquias tradicionales, que queríamos hacer la salvedad, Juli me estaba hablando de esto también ahorita, es bien importante, yo he estado recomendando aquí un enlace en el canal, un directorio de misas tradicionales, todas las parroquias que están ahí, en ese directorio, están en comunión con Roma, ok, yo he mencionado también, que para buscar misa tridentina, tenemos la fraternidad sacerdotal de San Pedro, la FSSP, tenemos también la fraternidad sacerdotal de San Pío X, que están aquí en Sanford, en Florida, pero están en todo Estados Unidos, en algunos países, ellos tienen, si hay una situación jurídica, pero el Papa le ha dado facultad a ellos, para sacramento, para muchas cosas, y ellos todas las misas las hacen por el Papa Francisco, ellos no son cerebecantes, ellos no están con estas opiniones, de que no hay Papa desde Pío XII, nada de eso, bien importante que entiendan eso, y pues si hay una situación, y todo eso ha estado en conversaciones, y todo lo demás, pero ellos tienen facultades, y pues si es la única que hay cerca de usted, mire, no tenga ningún problema, vaya para allá, me han preguntado sobre eso, yo les voy a compartir un artículo, que escribió el Padre Javier Oliveras, sobre la fraternidad de San Pío X, se los voy a compartir en este video, para que lo lean, el Padre Javier Oliveras, nosotros grabamos un programa con él, y es un padre que celebra también la misa tridentina, y está en la congregación, orden de San Elías, también lo hemos entrevistado aquí, la otra que tienen son las diosesanas, hay lugares diosesanos, que ofrecen la misa tridentina, como aquí en Ocala, que hicimos un programa con una familia, que asisten ahí, ellos solamente hacen una misa tridentina, las demás son nobuzordos, busquen esas opciones, en ese directorio que yo les comparto, busquen esas opciones, ahora, hay unos lugares, que no están en comunión con Roma, son estos sedebecantes, tengan mucho cuidado, yo no estoy recomendándole a nadie, que vaya a esos lugares, porque que es misa tridentina, y no están en nada con Roma, y al contrario, están en contra, ellos dicen que no hay papa, ellos dicen que la silla está vacía, ellos dicen que todo murió después de Pío XII, o lo que ellos digan, no, esa no es la opinión aquí, de Conocer a Medio de Tu Fe, nosotros creemos que solo hay salvación, en la iglesia católica, tenemos que estar en la iglesia católica, romana, apostólica, con el papa, con el que esté sentado en la silla, si hay problemas, sabemos eso, aquí se ha hablado muy claramente, pero tenemos papa, y tenemos que tener eso en cuenta siempre, y pues quería hacer esa salvedad, porque pues hay personas que malinterpretan, cuando hablamos de estos temas, y si la misa tridentina, es permitida por Roma, Benedicto XVI, inclusive en su encíclica, su moro pontífico, aclaró que nunca fue prohibida, aunque la iglesia actuó de esa manera, lamentablemente, pero nunca fue prohibida, él lo aclara en el 2007, cuando ese documento salió, o sea que nosotros vayamos a la misa tridentina, no es una protesta, en contra de la iglesia actual, no es una protesta, en contra del papa Francisco, en contra del papa Benedicto XVI, Juan Pablo II, o el concilio Vaticano II, es una forma, de acercarnos a Cristo, y el Espíritu Santo, obra de maneras misteriosas, el modernismo, se ha infiltrado, y el mismo Espíritu Santo, ha ido, ¿cómo se dice?, multiplicando, estos oasis, que antes no existían, porque en muchos lugares no existían, en los 80, para encontrar una misa tridentina, era casi imposible, se hacían secretos, se hacían sótanos, y ahorita están disponibles, así que quería dejarles eso ahí, para que lo vayan meditando, y lo tengan en mente, pero nosotros, cuando fuimos a este lugar, aceptamos la invitación, pero lamentablemente, como les decía, yo vi esa, lo que vi ahí, ¿verdad?, y pues, no, no volvimos, me volví bien contento, y no, no volvimos, no regresamos, yo sí quería adelantarme, voy a decir lo mío, y después tú cuentas lo tuyo, mi amor, para no interrumpirte otra vez, pasaron meses, ¿verdad?, casi un año, yo creo, casi un año, sí, entonces la nena ya había crecido, la excusa era la nena, es que tenemos una pequeña, esa pequeña, pero eso no es razón suficiente, la cosa es que, no hay excusa en realidad, para no hacer lo que hay que hacer, por nuestro señor, correcto, dejamos de ir por eso, y pues cuando, yo recuerdo, en el caso mío, recuerdo una misa de domingo, ir a esta parroquia, y ya estábamos en el punto, yo estaba en el punto ya, de arrodillarme, recibir al señor, de arrodillar en la boca, pero no ir a recibir el vino, porque los que no saben, o la sangre del señor, se supone que nosotros tampoco toquemos el cáliz, todos estos objetos son sagrados, yo dejé de hacer eso, yo dejé de tocarlo, pero es bien incómodo, yo recuerdo que ese día, vi varias cosas también, vestimenta, cosas así, el padre creo que dijo un disparate, también esa semana, sobre Adán y Eva, que gracias a Adán y Eva, teníamos libertad de elegir, una cosa así, lo cual es falso, o sea, que gracias al pecado, ahora tenemos libertad, y pues yo recuerdo que una voz, yo no la invierto, fue como una voz que me dijo en la mente, Luis, esta es tu última misa aquí, tú vas a ir a la misa que te invitaron, y vas a conocerme de una manera, que yo quiero que me conozcan, y recuerdo que se lo dije a mi esposa, le dije, vamos a ir el próximo domingo allá, y creo que te hablo un poco, no fuerte, pero como que no importa, nos vamos a levantar temprano, vamos a hacer lo imposible, pero vamos, y gracias a Dios así fue, y yo sé que tú también tienes que contar sobre eso. Sí, bueno, yo estaba muy reuniente, muy, yo soy bien testaruda, lamentablemente, y el Señor tiene que decirme, 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 gracias, de verdad que Él es demasiado misericordioso, demasiado bueno conmigo, paciente, y recuerdo que si Luis me decía, yo no quería, y yo tenía este sentimiento, inclusive, en contra de mis padrinos, porque ya no me habían vuelto a llamar, y recuerdo haberle dicho a Luis, ay no, nuestros padrinos ya ni nos hablan, ni nos llaman, porque nosotros no somos tradicionales, y entonces ellos son creer mejor que nosotros, y se los confieso a ustedes, lo he confesado ante Dios Todopoderoso, y se los confesé a ellos también, pero en mi corazón yo sabía que ese era el lugar, ese era el lugar, pero no quería aceptarlo de una u otra manera, pero recuerdo, que ya estando otra vez en esta misa Novos Sordos, fui allí, estaba yo sola, no llevé a las niñas, fue a una misa creo que fue de sábado, o de domingo, no recuerdo, y estando allí, pues vienen las personas a dar las ofrendas, en el momento de la ofrenda, que escogen a una pareja, a una familia, a hacer las ofrendas, y la muchacha, la pareja que escogieron, pues tenía un vestido, que si ella se movía un centímetro, se le podía ver absolutamente todo, yo me sentí extremadamente ofendida, extremadamente ofendida, y en ese momento, yo dije, ¿cómo yo le voy a enseñar a mis hijas? Tenemos dos niñas, una de cinco y una de cuatro, ¿cómo yo les voy a enseñar a mis hijas el pudor? ¿Cómo les voy a enseñar la modestia? ¿Cómo les voy a enseñar que aquí está Dios? Si esto es lo que vemos, si esto es lo que hay, si esto es lo que tenemos, si estoy bien, ¿cómo les voy a decir a mis hijas, que se tienen que vestir, decentemente, para venir a la casa de Dios? Sí, mira las personas, mira las personas que están trayendo la ofrenda, también la persona, que cantó el salmo, no recuerdo si fue en la misma misa o en otra, pero, ¿verdad? Se paró una muchachita jovencita, y ella estaba vestida como si, como si fuera para un pop, un club, yo soy mujer, y me causó mucha impresión, yo no me imagino a los hombres que estaban ahí, eso es terrible, es un pecado gravísimo, y es muy triste que el sacerdote no diga nada, tal vez esa persona, no juzgo a ella que lo esté haciendo, ella no sabe, como se dice en inglés, she doesn't know better, pero como es que nadie la corrige, nadie le dice nada, como es que se permite eso en la casa del Señor, para mí eso fue tan impactante, ya había visto muchas cosas, pero como que eso, en ese momento, yo recuerdo que cuando yo tenía ese pensamiento, de cómo yo voy a enseñarle a mis hijas, la modestia, la prudencia, el buen vestir, el que el Señor está acá, yo estaba haciéndome esas preguntas en mi mente, cuando escuché la voz, la voz del Señor, porque tú sabes que es Dios el que te habla, tú sabes que no es tu mente loca, que te está diciendo una cosa u otra, no, tú sabes que es Él porque es algo certero, es algo seguro, es algo que penetra, es una voz que penetra en el alma, que no hay duda, no hay duda en absoluto, porque el Señor es así, el Señor es certero, cuando hay duda, tengo que preguntarnos, porque el padre de la duda es Satanás, para el que no lo sepa, el padre de la duda es Satanás, con el Señor no, las cosas del Señor son certeras, verídicas, tal como lo dice en la Santa Palabra, como espada de doble filo, que penetran hasta lo más profundo, el tuétano, el alma, y el Señor me dijo en ese momento, ¿qué haces aquí? si tú ya sabes, y eso me penetró en el alma, yo, se me escurrieron las lágrimas, empecé a llorar, porque era verdad, yo ya sabía, nosotros ya sabíamos, ya habíamos experimentado, una misa tradicional, una misa solemne, una misa en donde todas las mujeres, bueno, no todas, porque de eso haremos otro programa, acerca de la vestimenta, de qué se refiere con las mujeres vestir, como mujeres y con vestido, pero en esta misa tú veías, tú ves la gran mayoría, de las personas vestidas modestamente, decentemente, con el velo, yo ya estaba usando velo, que eso es también otro testimonio, yo ya estaba usando velo, en estas misas nuevos sordos, yo ya había empezado a usar el velo, porque ya también había tenido, ya el Señor me lo había, me lo había mostrado, y me lo había dicho, muy fuertemente también, y yo lo estaba usando, pero en la misa nuevos sordos, tú te sientes como, como un extraterrestre, todo el mundo te mira, bueno, a veces es tan terrible, porque a veces escuchas homilías, que hasta prácticamente, te hacen sentir muy mal, si tú estás vestido de esa manera, o si estás usando el velo, y tuve la experiencia, en una misa, y de nuevos sordos, y bueno, el hecho es que en ese momento, cuando yo escuché la voz del Señor, diciéndome eso, ¿qué haces aquí, si tú ya sabes? Sentí mucho dolor, porque la verdad, yo ya sabía, había sabido, ya sabía, y estaba siendo terca, y orgullosa, porque no quería hacerlo, estaba sacando mil excusas, y le dije, perdóname Señor, perdóname Señor, porque yo ya sé, y creo que, por nuestras hijas, por medio de nuestras hijas, el Señor hizo como ese llamado final, ya lo aceptamos, y ya Luis me había dicho, él también con su experiencia, me había comentado, y yo le dije, está bien, vamos a ir, sí, nos toca madrugar más, nos toca salir más temprano, pero es impresionante, desde que estamos yendo a la misa, que ya llevamos años yendo a esta misa, nunca llegamos tarde, siempre llegamos temprano, bueno, tal vez no sé, me voy a mentir, una o dos veces, porque eran dos bebés, ahorita ya están más grandes, pero, en cambio la otra, que nos quedaba al lado, esa siempre llegábamos tarde, siempre llegábamos cuando ya había empezado, o sea, era terrible, viene esta, que nos queda más lejos, nos toca levantarnos mucho más temprano, de verdad que vamos, estamos con tiempo, nos podemos preparar para la Santa Misa, es muy bonito, ha sido una experiencia muy hermosa, desde ese día, no volví a estas misas, claro, como yo pertenecía a un ministerio, en una de estas iglesias, si iba a la misa a Novos Sordos, cuando se hacía un retiro, yo participaba en los retiros, iba como servidora, y el retiro finalizaba pues con la Santa Misa, y el domingo, porque un retiro de tres días, viernes, sábado y domingo, y el domingo se finaliza con la misa, y pues en esos momentos en que había esos retiros y esos servicios, pues el domingo, ese domingo, teníamos que ir a la misa a Novos Sordos, y bueno, era muy difícil, porque ya estábamos yendo completamente, excepto en esas ocasiones, pues a la misa tradicional, y volver a la misa a Novos Sordos estos domingos, pues era difícil, volver como a lo mismo, a ver todo lo que ya tú ya sabes, a escuchar todas estas cosas, toda esta falsa teología, y fue difícil, ya para terminar, y para nunca más volver a pisar una iglesia que ofrece este rito, el Novos Sordos, pues pasó después de un retiro, fue el último retiro en el que fui a servir, aquí cerca a una ciudad de Orlando, se terminó el retiro, un retiro bellísimo, hermoso, fue parte de mi conversión, personas bellísimas, que no me alcanza la vida para agradecer a Dios por esa experiencia, fueron 10 años de servicio, del cual estoy sumamente agradecido, porque el Señor siempre escribe recto en lo torcido, no importa, su misericordia es infinita en ese aspecto, no la falsa misericordia, y fuimos al retiro, se terminó con la misa, y yo estaba en ese debate, si ya debía dejar de participar completamente en estas misas, y eso requería que también me retirara del servicio, en esos retiros, y recuerdo haber estado en mucha oración, mucha oración, preguntándole al Señor qué era lo que Él quería, yo no quería hacer mi voluntad, lo que yo quisiera, lo que yo pensara, sino lo que Él quería, y estuve orando en todo ese retiro, y bueno, tenía muchos nervios en ese retiro, tenía muchos nervios de cómo iba a ser esa misa de ese domingo, porque iba a ser una misa, no vos sordos, y tenía mucha inquietud, yo tenía mucho temor, yo decía, Señor, y si el sacerdote dice, aquí herejía, ¿yo qué hago? me paro enfrente de todo el mundo, y le digo, no, eso que usted está diciendo está mal, sí, bueno, hay que ser valientes, ¿no? pero recuerdo que estaba muy, tenía temor, tenía ese temor, pero al mismo tiempo tenía paz, porque cuando se tiene el Señor, siempre se tiene la paz, y pues ya terminó el retiro, fuimos a la misa, y fue algo tan y tan espantoso, fue algo tan espantoso, tan espantoso, los retiros son bellísimos, las personas tienen un encuentro con nuestro Señor, es algo maravilloso, y cuando llegas allí, a la santa misa, que debería ser la culminación, en donde tú puedas ver, está allí, Jesús, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo, el que dio su vida por nosotros, el que murió en esa cruz por nosotros, y tú llegas allí, y eso, eso parecía una feria, parecía una plaza de mercado, eso parecía todo, menos la casa de Dios, era tan terrible, recuerdo que se estaba celebrando como el día de la, la semana de la hispanidad, entonces los ministros eucarísticos, tenían los vestidos tradicionales, de su pueblo, de su país, el ritmo, el ritmo de las canciones, yo recuerdo que yo, solo lloraba, y lloraba, porque yo en ese momento, yo cerraba los ojos, y yo me veía en el Calvario, la santa misa, si no entendemos que es la santa misa, pues es muy difícil, poder entender, de lo que estamos hablando acá, si no entendemos que la santa misa, es el santo sacrificio, de nuestro Señor, pues no vamos a entender, y vamos a pensar, que sí, que todo está bien, que es una celebración, que es un banquete, que es lo que nos llevan diciendo, por más de 60 años, o le llevan diciendo, pues a los católicos, por más de 60 años, pero yo estaba en esa misa, y eso era la música, con todos estos ritmos paganos, con todas estas, yo cerraba los ojos, y yo me sentía como si estuviera en una feria, en donde hay música, comida, en donde hay de todo, y yo cerraba los ojos, y yo veía al Señor en la cruz crucificado, nuestra Señora, de rodillas, al apóstol San Juan, llorando, en esa crucifixión, orando, intercediendo, y aquí todo el mundo, como en una plaza, y yo veía, y yo no les estoy diciendo, yo no soy mística, yo no tengo visiones, yo no tengo nada de eso, pero yo cerraba los ojos, y yo veía como Satanás, orquestraba todo, y era, él estaba orquestando todo, y yo veía como las ovejitas, todas las ovejitas, iban derechito, derechito, a un barranco, y a mí solamente se me escurrían, las lágrimas de los ojos, y yo trataba de elevar una oración al cielo, y no podía, era imposible, por el tipo de ritmo, por el tipo de música que se estaba, sí tenía letras de Dios, de la iglesia, pero los, el, el, ¿cómo se dice Luis? el ritmo, ¿verdad? el ritmo, el ritmo como de salsa, como de, de todo menos, menos litúrgico, y, y yo solamente lloraba, y lloraba, a mí me dolía muchísimo la cabeza, yo lo único, yo trataba de orar, y lo único que podía decirle era, perdóname Señor, perdóname Señor, porque llega un momento, en que tratamos de convencernos, de que estamos reparando, de que estamos reparando, y decimos, no, estamos aquí, estamos reparando, pero, llega un momento, en que te das cuenta, de que tú no estás reparando nada, tú estás siendo cómplice, igual, y, y así me sentía yo, que decía, perdóname Señor, por estar aquí, siendo cómplice, de todo esto, tú estás allí, siendo crucificado, en el Golgotha, y todo el mundo aquí, está cantando, bailando, alzando las manos, aplaudiendo, o sea, fue algo tan y tan espantoso, yo cerraba los ojos, y solo veía a Satanás, sonriente, orquestando todo eso, orquestando todo eso, y las ovejitas, caminando, caminando, derechito a un precipicio, y luego llega la parte, de la humilía, y eso fue como la, la tapa, eso fue como el culmen, de escuchar esa humilía, yo no paraba de llorar, es más, recuerdo, lo que dijo, no quiero mencionarla aquí, no vale la pena, ni siquiera, pero, y yo miraba a la gente, y yo decía, y era como, como cuando te dan un veneno, a un niño, y la gente sonriendo, y la gente toda así, de acuerdo, el sacerdote, mencionando, de que, que la misa era diferente, que cada día iba a ser diferente, eso lo voy a hacer, ese comentario, y de que el próximo domingo, podía, el Espíritu Santo, podía hacer algo distinto, y yo lo único que pensé, fue, que va a traer una nariz de payaso, y va a poner payasos, en el altar, a mí, cómo así que es diferente, cómo así que el Espíritu Santo, va a cambiar la misa, que hay que renovar, en el sacrificio de nuestro Señor, la Santa Misa, es la misma ayer, hoy y mañana, es perpetua, es eterna, es por siempre, o sea, qué es lo que el Espíritu Santo, va a renovar, yo decía, será que va a traer payasos, porque eso es lo único que falta, fue muy doloroso, muy, muy doloroso, recuerdo que yo no, no podía parar de llorar, y de llorar, y de ver el adormecimiento, porque algo que me duele muchísimo en todo esto, es el adormecimiento del católico, y de aquellos católicos que están envueltos dentro de las cosas de la iglesia, en ministerios, en servicios, y ver ese profundo adormecimiento, es como si estuvieran hipnotizados, es una hipnotización, es impresionante, yo, se terminó la misa, y como ustedes saben, porque si están asistiendo a este tipo de misas, bueno, hoy en día, cuando la pandemia, pero, anteriormente, recuerdo siempre, el sacerdote, no alcanza ni a caminar, cuando todo el mundo sale en estampida, que a mí eso siempre me impresionó, cuando yo entré al catolicismo, a mí me impresionaba, pareciera como si estuvieran unos animales enjaulados, y tan pronto el sacerdote va a hacer ya la procesión de salida, todo el mundo sale en estampida, o sea, no lo dejan salir a él, todo el mundo viene detrás en estampida, y yo siempre tuve el sentimiento de como que, wow, estamos como en una cárcel, y abrieron las puertas, y todo el mundo salió porque estaban aquí en una cárcel, o como cuando sacan un montón de animales en estampida, siempre, siempre tuve esa sensación, cuando, desde mucho, desde que entré a la iglesia católica, y así fue, en esta vista fue así, todo el mundo salió en estampida, estaban, como estaban celebrando el tema de la hispanidad, no sé, estaban haciendo alguna celebración en esa parroquia, pues cancelaron los bautizos, entonces el sacerdote dijo que no iban a haber bautizos, ni sacramentos, porque pues era más importante celebrar la hispanidad, o lo que celebraran, había una comilona, iba a haber comida, y todo el mundo salió a comer, y yo decía, ¿cómo pueden tener hambre? Yo sentía náuseas, yo sentía, yo no tenía, yo no había comido desde la mañana, porque veníamos de un retiro, estaba en ayunas, y yo decía, ¿cómo puede la gente tener hambre después de esto? Señor, perdónanos, yo no podía decir absolutamente nada más, solo perdónanos Señor, perdónalo a Él, perdónanos a todos nosotros, por estar aquí así, y recuerdo que salí, y yo estaba, yo tenía mucho dolor de cabeza, salí, y teníamos que irnos a tomar unas fotos, porque pues, con el grupo del retiro, y todo lo demás, y yo estaba así como temblando, gracias a Dios, el Señor siempre ha sido tan maravilloso, siempre me manda ángeles, tengo una amiguita que sabe, que se tomó ya la pastilla roja, y ella sabía, ella era la única persona en toda esa misa, que habían más de 200 personas tal vez, que al igual que yo sabía lo que estaba pasando, y ella, yo no sé, me vio como desfigurada, porque yo me pongo muy mal, yo me pongo pálida, blanca, como si me fuera a morir, y ella me dijo, ella me cogió de la mano, me cogió de la mano, y me dijo, Julie, ¿qué te pasa? Y yo no pude ni hablarle, yo solamente lloré, 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 y ella cogió y me llevó, me sacó, y me caminó por allá, eso era, había mucho pasto, y ella me llevó lejos, 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 mientras todo el mundo se entró allá a comer, y a la fiesta, y, y recuerdo que pasar, para mí fueron cinco minutos, pero resulta que pasaron como dos horas, porque la gente después, el bus se fue, nosotros viajamos de Orlando a ese sitio, y el bus, el bus de momento se fue, ya habían pasado como dos horas, el bus se fue, y nos dejaron botar, y cuando yo le digo a mi amiguita, ese es el bus, se fueron, y bueno, llamamos, nos recogieron y todo, pero el tiempo se me pasó en nada, para mí fueron como diez minutos, pero mentiras que habían pasado como dos horas, y ahí yo le dije a ella, le dije, no puedo más, esta es la última vez que yo vengo, a una misa, y esto es demasiado doloroso, yo no puedo seguir siendo cómplice de esto, en un sitio en donde nuestro Señor es tratado como cualquier cosa, menos como Dios, llega un momento en el que te das cuenta de que sí, tú puedes ir y recibirlo de rodillas en la boca, cuando se podía, porque ahorita obviamente con la excusa de la pandemia, pero igualito, la persona que está enfrente tuyo, lo recibe en la mano, las partículas caen al piso, tú pasas por encima, tú lo estás pisando, o sea, cada vez el Señor me iba dando más conciencia, más conciencia, porque a veces no somos conscientes de estas cosas, y decimos que creemos, y sí, sí, ahí está el Señor, y sí, yo lo recibo en la boca, pero y que de todos los demás, la gran mayoría, que lo recibe en la mano, y que hay partículas, y que si creemos realmente que Él está ahí, en la Santa Eucaristía, sabemos que en cada partícula es Él, ciento por ciento, entonces tú igualito, pasas por encima de Él, y lo estás pisando, ahora, yo quiero decir algo, que siempre que escucho los videos de Luis, cuando habla de la misa tradicional, y siempre hacemos, Él hace la exhortación, y pues ahora yo me uno a Él, hacer la exhortación, la invitación, de que vayan a estas parroquias, de que dejemos de ser cómplices, de estas aberraciones, de estos atentados, de estos sacrilegios contra nuestro Señor, también quiero hacer la salvedad, de que yo sé, que hay personas allá afuera, que no pueden, no pueden, ya sea porque tal vez no tienen el carro, tal vez son personas muy mayores, que tienen el deseo, quieren hacerlo, quieren ir a una misa tradicional, con su alma, y no pueden hacerlo, porque no tienen quien lo lleven, porque tienen problemas de salud, porque sencillamente, yo inclusive vi los comentarios, yo chequeo los comentarios, y hay personas que una vez le escribieron a Luis, en un comentario, que tenía que coger un avión, para irse a otro país, porque en su país no había, y lo creo, o sea, hay países que de pronto, no hay, no está la fraternidad de San Pedro, no hay un ordinario, no está la fraternidad de San Pío 10, y ok, no, y tampoco hay ninguna diosesana, que ofrezca la misa, si usted está en esa situación, ok, yo estoy completamente segura, que el Señor lo entiende, y estoy segura, de que si usted tiene el deseo, usted sabe, que todo eso está mal, y usted hace un acto de reparación, antes de entrar, porque posiblemente, lo va a pisar, porque van a haber muchas partículas, en el suelo, el Señor va a ver eso, con agrado, y si usted lo recibe, de rodillas, en la boca, con verdadera constricción, con verdadero amor, con verdadero conocimiento, de que él está ahí, el Señor va, tiene eso en cuenta, lo va a tener en cuenta, ahora bien, si usted es una persona, que vive a 30 minutos, a 40 minutos, de una de estas misas tradicionales, hasta dos horas, o hasta dos horas, sí, dos horas, dos horas, Santa María Goretti, caminaba cinco horas, descalza, para ir a una parroquia, o sea, no, porque tengo que viajar, tres horas en un carro, con aire acondicionado, I mean, que podemos, que está pensando, Santa María Goretti, en este momento, y eso yo lo hablo mucho con Luis, la sangre de los mártires, clama justicia, que, en mi conversión, que lo comentaré en otro video, si tenemos la oportunidad, para hacerlo, en mi conversión, fue muy importante, muy importante, los mártires, los santos, si ellos ven toda esta aberración, que está pasando en este momento, en la Santa Iglesia, ellos la están viendo, ellos la están viendo, desde el cielo, y ellos claman por justicia, porque estamos hablando de Dios, y, si usted, puede ir, pero, porque usted, no quiere, porque usted, supuestamente es hijo de la obediencia, porque usted, no sé, hay tantas razones, yo a veces no entiendo, y nunca tal vez lo entenderé, cómo es posible, que personas, que vayan a la Iglesia Católica, que estén comprometidas, con la Iglesia, que vean todo esto, enfrente de sus ojos, cómo estamos maltratando al Señor, y, y sigan en lo mismo, y lo acepten, y no digan nada, y se queden callados, y su única excusa es, la obediencia, la obediencia, ¿a quién? Al espíritu del mundo, que centró a la Iglesia, que el mismo, Juan Pablo VI, Pablo VI dijo, el humo de Satanás, centró a la Iglesia, ¿a quién estamos siendo obedientes? Y eso es algo que, que, que yo veo, en los católicos, es, es esa, dificultad, de poder entender, de que sí, nuestros obispos, cardenales, el Papa, obviamente, hay una autoridad, nosotros respetamos esa autoridad, pero yo no puedo seguir, y yo no puedo ser obediente, a alguien, que me está haciendo cometer, un sacrilegio, que me está haciendo pecar, y tampoco me puedo excusar, en mi ignorancia, porque yo no, yo estoy completamente segura, que si el Señor me llama, hoy, a darle cuentas, yo no le puedo decir, ay, es que a mí el Padre me dijo, ay, es que yo no sabía, porque, la ignorancia, no justifica el pecado, no la justifica, y en un mundo, como hoy, en el que vivimos, que yo no puedo decir, es que yo vivía en la selva, en donde nadie me dijo, no había un evangelizador, yo nunca supe, bueno, no sé si hay algún mínimo porcentaje, que esté en esa situación, pero la gran mayoría, no, 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 no hay justificación, para desconocer la fe católica, la verdadera fe católica, la sana doctrina, lo que nos enseñaron los apóstoles, los padres de la iglesia, los patriarcas, no hay, no hay ninguna justificación, o sea, que yo no puedo decir, ay, es que fue que el Papa dijo, entonces yo por eso hice, ay, es que el Padre me dijo, entonces yo por eso lo hacía, no, el pecado no se justifica con la ignorancia, y es triste ver eso, ver eso en hermanos católicos, en personas que compartieron tanto tiempo con uno, y ver esa, todavía esa, como se dice, esa dificultad, de que, y esa de confusión, cuando, bueno, a mí se me hace muy claro, por la gracia de Dios, porque, como les comentaba, yo vengo de un mundo pagano, lo puedo ver, tal vez, personas que nacieron en la fe católica, pues tienen toda esa confusión, pero, lo único que yo puedo decir, es que, miremos la cruz, la cruz es la brújula, nuestro Señor Jesucristo, no murió, en la manera en que murió, no derramó toda su sangre, para lo que estamos haciendo ahorita, para esa fraternidad humana, para esa hermandad, con todas las religiones, para la Pachamama, para nada de eso, nuestro Señor, derramó toda su sangre, y después de él, todos sus mártires y santos, la cruz es nuestra brújula, si miramos la cruz, vamos a saber, no necesitamos ser teólogos, no necesitamos estudiar años, yo no soy teóloga, no soy teóloga, les contaré algún día la historia, de cómo el Señor, me trajo el catolicismo, pero, si miramos la cruz, vamos a saber, que todo lo que nos están diciendo, en este momento, toda esa iglesia moderna, toda esa teología moderna, es falso, y el único lugar, que nos está llevando, es a la perdición, es a la perdición de las almas, y esto, como lo ha dicho Luis, en muchos programas, esto no se trata, de que las puertas del infierno, no prevalecen sobre la iglesia, eso lo sabemos, eso lo sabe, el satanás, lo sabe mejor que nosotros, no se trata de eso, la iglesia siempre, va a ganar, siempre va a prevalecer, porque la iglesia, está fundada por Dios mismo, eso es obvio, aquí se está hablando, de la perdición, de las almas, y satanás, la mejor manera para satanás, para herir a nuestro señor, es que las almas, se pierdan, es quitándole almas, porque cada alma, que se pierde, es un dolor muy grande, para nuestro señor, porque él murió en esa cruz, de esa manera tan terrible, por cada alma, que exista en este mundo, así es que cada alma, que se está perdiendo, por esta falsa misericordia, por esta falsa obediencia, por esta antiglesia, es un dolor muy grande, muy profundo, que se le hace a nuestro señor, y eso es lo que quiere satanás, a él no le importa, ganar, porque él ya sabe, que ha perdido, eso lo sabemos todos, eso lo tiene que saber, un niño de cinco años, entonces, esa no es la, no es la situación, los invitamos, verdad mi amor, los invitamos, a que se den la oportunidad, especialmente, todas aquellas personas, que tienen la oportunidad, que les queda una iglesia, cerca, o medianamente cerca, siempre recuerden, Santa María Goretti, cinco horas caminaba, descalza, para llegar a una parroquia, que excusa tenemos nosotros, creo que tenemos, que repetirnos mucho, el credo, el credo es una oración, que me gusta muchísimo, me ha servido muchísimo, y fue parte importante, en mi conversión, que realmente creemos, que realmente creemos, porque es que una cosa, es lo que creemos, creer, lo que realmente creemos, y lo que queremos creer, así es que tenemos que, que meditar, meditar en cada palabra, del credo, y ojalá consigan el credo, de San Atanasio, que es vigente, para que realmente, confrontemos, que decimos creer, y que estamos haciendo, porque no hace sentido, no hace sentido, que digamos, que nuestro Señor Jesucristo, está ahí en la Santa Eucaristía, pero igualito, vamos y lo, lo pisamos, vamos, y nos comportamos, nos vestimos, como si fuese cualquier persona, los invitamos, los seguimos invitando, Luis, va a dejar los, los links, en este video, para, para que las personas, que quieran encontrar, esas iglesias, muy importante, lo que dijiste, de, de que hay iglesias, que dicen, que tienen misa tradicional, aquí en Orlando, pasa eso, y quería hacer la aclaración, porque vi un comentario, creo que se llama, The Sacred Heart of Jesus, ellos son sede becante, tienen que tener cuidado, la iglesia, tiene que estar, en comunión con Roma, nosotros, somos hijos, de la iglesia, respetamos, la autoridad, del Papa, reconocemos, al Papa actual, claro, denunciamos, todo lo que está, en contra, de la fe católica, y eso es nuestro deber, como laicos, pero, pero no, somos sede becante, y no podemos, ponernos en esa posición, tenemos que estar, dentro de la iglesia, la iglesia, es la única, que ofrece, los medios, de salvación, que son los santos sacramentos, y bueno, alguna oportunidad, que me invites de nuevo, les puedo compartir, lo voy a pensar, lo voy a pensar, les puedo compartir, mis testimonios, sobre el bautismo, porque a veces, también las personas, ven el bautizo, como, como cualquier cosa, y no es así, no es así, no, hay mucho más que hablar, ya llevamos una hora, yo creo que, vamos a terminar ahí, ha sido excelente, creo que, hemos compartido, lo que queríamos compartir, de verdad que sí, yo los exhorto, a que vean el programa, también que hicimos, con el padre Jinan, exactamente, lo que el padre Jinan, y yo discutimos ahí, fue más o menos, lo que Julie y yo vivimos, las grandes diferencias, lo que ella decía, de que la gente sale, como estampida, si usted no lo ve, en ninguna de las iglesias, nosotros tuvimos la oportunidad, de ir a la comunidad de Tampa, también, a celebrar la misa trientina, hemos estado, en San Pío X aquí, en nuestra comunidad, la transmite, gracias a Dios, nuestros sacerdotes, bien tradicional, a pesar de que es una, una misa, perteneciente al ordinario, nuestros sacerdotes, bien tradicional, aman la misa trientina, oramos para que, nos la hagan los domingos, los domingos, pero yo, nosotros vamos, tengo la oportunidad, por la gracia de Dios, de ir todos los jueves, y es hermosísimo, algo que no compartí rapidito, yo sé que ya no tenemos tiempo, adelante, pero la misa trientina, a mí lo que más me encanta, es ese silencio, no hay que, no está uno como, afanado, de que voy a contestar, las contestas, y yo, antes, de yo ser católica, eso fue una de las cosas, cuando yo era joven, no era católica, no era bautizada, nada, pero recuerdo que una amiga, me invitó a una misa, me dijo, vamos a entrar a la iglesia, ella era católica, y yo le dije, bueno, y entramos, y entramos, pero eso a cada rato, era contesta y contesta, y bueno, yo no sabía ninguna de las contestaciones, yo no sabía nada, pero yo decía, pero esta gente no se calla, ¿en qué momento se supone que uno ora, y habla con Dios? Y eso a mí me chocó, yo decía, pero es que, ¿en qué momento voy a orar, si no me dejan? Yo quería orar, y había que contestar algo, había que contestar algo, y recuerdo, recuerdo que en esa misa, el sacerdote dijo una frase, que se me quedó grabada en el alma, y es cuando, ay, tú me corriges, porque estoy nerviosa, pero es la del soldado romano, señor, no soy digno de que entres, después de la consagración, cuando dice, señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, esa frase se me quedó grabada en el alma, y ya muchos años después, cuando ya me convierto al catolicismo, recuerdo que esa era la única frase, que yo esperaba, porque era la única que yo sabía contestar, y yo quería contestar eso, era la única que conocía, pero, pero bueno, volviendo a la misa tradicional, lo más maravilloso, es que tú puedes estar ahí, no tienes que contestar, puedes estar en orar, es que, y eso es, así es como debemos estar, así es como estuvo nuestra Santísima Madre, para mí eso es lo más maravilloso, estar al pie de la cruz, con los sentimientos de nuestra Madre Santísima, con nuestro Señor en su sufrimiento, orando con Él, por Él, en Él, unir nuestros sentimientos a Él, y tú, esa es tu participación como laico, no ser el sacerdote, nosotros no somos sacerdotes, nosotros somos laicos, nuestro papel no es el de sacerdote, nosotros no estamos ofreciendo el sacrificio, el sacrificio lo está ofreciendo el sacerdote, en persona cristi, Él es el que lo debe hacer, ese es su trabajo, mi trabajo es orar, interceder, pedir perdón, misericordia, interceder por las almas, por los pobres pecadores, es ofrecer, y bueno, he encontrado en los misales, las oraciones, ahorita compramos un libro, para madres católicas cristianas, bellísimo, y te dicen oraciones para estos momentos, y la misa tridentina, eso es lo que propicia, es ese ambiente, es algo maravilloso, y no hay que saber latín, ¿verdad que no? No, a mí me da risa, porque recuerdo cuando invité a una amiguita, ella me dijo, ay, pero es que yo no hablo latín, no, y peor, ella no habla inglés tampoco, o sea, ella no entiende la humilidad, porque la humilidad es en vernacular, nosotros tampoco hablamos latín, pero yo le decía, pero es que, yo me acuerdo contigo haber compartido Luis, que yo decía, pero antes la gente no hablaba latín, pero entendía perfectamente lo que estaba pasando, en la santa misa, y en dónde estaban, hoy hablan la lengua vernacular, y no tienen la más mínima idea, ni dónde están, ni qué es la santa misa, o sea, y es que así trabaja el demonio, eso fue lo que él hizo al deformar la misa, pero para nada, o sea, y la humilidad ni siquiera es parte de la santa misa, la humilidad no es parte de la santa misa, o sea, que entender la humilidad o no entenderla, realmente no importa, pero estamos tan acostumbrados, de que vamos a la misa, es por la humilidad, es por el coro, es por todo, menos por nuestro señor, que por eso decimos, no, yo tengo que entender todo lo que dicen, usted lo único que tiene que entender, es que es el santo sacrificio de nuestro señor, y usted está ahí, en el gólgota de rodillas, orando con él, en él, por él, intercediendo, eso es lo único que usted tiene que entender, y usted no entiende eso, pues, para aclarar, la humilidad siempre la hacen en la lengua vernacular, la hacen en inglés, aquí en Estados Unidos, en nuestros países en español, aunque la misa sea en latín, pero Julie, hace el comentario, porque tenemos unas amigas ya, porque es un grupito, de personas que están yendo a la comunidad de nosotros, que no hablan inglés, y como quiera van a la misa, porque ellas entienden, que lo más importante, es tratar a nuestro Dios, como Dios, y pues nada, Julie se encarga al final de la misa, de traducir toda la humilidad, con un cafecito al final de la misa, con un cafecito, una galletita, bendito sea Dios, mi amor, excelente, ojalá podamos tenerte pronto, podamos mantenernos en comunicación, bueno, tienes que hacer una cita conmigo, estoy muy ocupada, sí, no, pero seriamente, sí te vamos a tener otra vez, creo que sí, y no, si queremos decirle, a todos los que nos están siguiendo, vamos a compartir todos los enlaces, de todo lo que mencionamos, el credo de San Atanasio, que Julie mencionó, yo lo tengo en el blog, voy a colocar el enlace también, es excelente, no es el que se recita en la misa, obviamente es el de Nacía, también es el que, de verdad meditarlo, pero el de San Atanasio, es un credo muy excelente, que en las misas de, la fiesta de la Santísima Trinidad, siempre se recita, en las misas tridentinas, en nuestra parroquia, también se recita, inclusive el padre, repartió copias del credo, ese domingo, yo recuerdo, y cosas que ya no se hablan, ni se dicen, están en ese credo, así que pues, se lo voy a colocar, para que lo puedan ver, y como siempre, visiten nuestro blog, visiten nuestro canal, suscríbanse, si no se han suscrito, y compártanlo, en todos los medios sociales, Facebook, Instagram, Twitter, por WhatsApp, para que más personas se enteren, de este mensaje, lo hacemos con mucho amor, no estamos juzgando a nadie, como dijimos bien claramente, las personas que a veces, están haciendo estas cosas, puede ser honesta, ignorancia, puede ser, pero si usted ya sabe, tiene que hacer algo, bueno, mi amor, alguna cosa que quieras decir, que nos despedimos, una última cosa, que quiero decir, es a los padres, a las madres de familia, a los padres, esto es algo, que va a cambiar la vida, de sus hijos, sean bebecitos, sean toddlers, o adolescentes, tenemos testimonio, de eso también, pero, estoy muy feliz, porque nuestras niñas, ellas, han aprendido, cosas que para mí, sería imposible, enseñarles, asistiendo a una misa, no vos sordos, ellas mismas, ellas mismas, me pidieron usar el velo, ellas mismas, la pequeñita, de cuatro años, se sabe, el rosario, en latín, los Dios te salve, en latín, ellas saben, que el Señor está ahí, saben, que la Eucaristía, es nuestro Señor Jesucristo, hoy, precisamente, la misa, la pequeñita, le estaba diciendo, la más grandecita, Elena, Elena, el padre, se está tomando, la sangre de Cristo, ella no dijo, el vino, ella no dijo, no, ella le dijo, Elena, mira, el padre se está tomando, la sangre de Cristo, es algo que, por más que tú quieras, explicarle a un niño, si él está viendo, todo lo contrario, no vas a poder, no vas a poder, si es que yo invisto, a todas las personas, que tengan hijos pequeños, que tengan hijos, teenagers, adolescentes, tenemos un testimonio, maravilloso, con mi hijo espiritual, el hijo, segundo, el pequeño, de mi esposo, y el teenager, 24, 7 videojuegos, y la liturgia, ha hecho, un cambio, impresionante, en él, bueno, tanto así, que ahorita, se va a estudiar, en un colegio, católico, rosario, todos los días, devociones, algo maravilloso, que, porque, porque solo quiero mencionar, ya para cerrar, muchas veces, a las personas, les da miedo, ir a esta misa, o invitar a familiares, no, porque es que, como se van a sentir, ellos no van a entender, es que ellos no están acostumbrados, van a pensar que es muy rígido, entonces, ahí yo lo único que les puedo decir, hágase esta pregunta, ¿en quién está creyendo usted? Porque si usted lo invita a una misa, no vos sordos, porque ahí se sienten cómodos, se sienten bien, entonces, usted está creyendo, es en la humilía, en el coro, en el ambiente, y eso es lo que usted está poniendo su fe, usted no la está poniendo en Dios, en estas misas, Dios está ahí, Dios está ahí, y si usted cree en Dios, y si usted cree que Él es Jesucristo, hecho hombre, toda su humanidad y divinidad está ahí, ¿qué miedo puede tener? ¿que porque no entiende en latín? ¿que porque está muy rígido? ¿que porque? eso no proviene de Dios, eso solamente son pensamientos que le pone el demonio en su cabeza, la maravilla es que ha hecho el Señor en nuestra familia, con este adolescente de 16 años, que es tan difícil esa, Luis lo sabe, esa etapa de la vida, solamente lo ha hecho la liturgia, la liturgia, porque Él vio ahí, en esta liturgia, que esto era en serio, que esto no era por molestar, no era mentira, que ahí estaba Dios, cosa que para Él, era imposible verlo, en una misa no vosotros, así es que pues nada, los invitamos, los invitamos a que, a que no se nieguen, a que no sean tercos, no sean testarudos, no sean como yo, no esperen tanto tiempo, ni como yo, sí, háganlo, Dios los está esperando, hoy en la humilidad, el Padre nos decía, la mejor manera, usted quiere que un familiar se convierta, usted quiere mostrarle, que ahí está Dios, que es verdad, que no es un cuento de hadas, que no es una fantasía, llévelo a una misa tradicional, y usted va a ver la grandeza, porque el Señor, es fiel, con aquellos que le son fieles a Él, amén, bueno nos despedimos, mi amor te amo, bye, gracias,